Muchas gracias Mili, por aquí estoy con el chef Jonathan Cruz que nos trae una fusión peruana. Una de las dos recetas que nos tienes hoy. Bienvenido Jonathan Cruz, nuestro chefito. Te sigo directamente aquí a la cocina de Prime Bites. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la primera de las dos recetas que vas a preparar? Bueno, esto se llama tallarín verde. El tallarín verde es un fideo peruano donde se parece bastante a lo que es el fideo de ramen, el fideo chino. Se compone de fideos salteados en una salsa verde que va a ser una crema de cilantro. La crema de cilantro también lleva un poco de guacatay. El guacatay es una hierba que se consume mucho en Perú, que se crece en Perú, que es una hierbita bien parecida, le dicen menta negra. Lo que es como un injerto entre menta y albahaca. Para hacer la cremita, que esa va a ser la primera parte que vamos a empezar a preparar, vamos a añadir un poco de half and half. Echamos un half and half en un recipiente bastante hondo para poder moler con una licuadora. En este caso yo voy a usar un hand blender. ¿Y la base siempre va a ser half and half? Puede usar half and half o tradicionalmente se usa leche condensada. Ok. Pero la leche condensada se usa también para hacer la salsa huesta o ancaína, pero pues acá como es mi fusión, es la creación que estoy preparando, se puede preparar con half and half, ok. Porque para comenzar voy a añadir un poquito de base de pollo, ok. Lo quesito de base de pollo. Esto todo se va a preparar de frío. De frío, ok. So que ya tenemos aquí la base de pollo. Bueno, Jonathan, y para aclararle a las personas que no saben tanto qué es eso del half and half, eso es mitad crema, mitad leche. Exacto, mitad crema, mitad leche. Tenemos aquí un poquito de ajo también. La receta de la crema ya mismo la ven en pantalla. Vamos a añadir un poco de queso fresco también a la salsa. Entonces tenemos el quesito fresco también. Eso le va a dar más cuerpo. Le da más cuerpo, le da un poco más de cremosidad a la hora de que la salsa se reduzca. Vamos a añadirle lo que sería el cilantro. Tenemos por aquí un poco de albahaca también. Y lo vamos a mezclar con el guacatay. Y el guacatay pues ya viene congelado, aunque no queda tan fresco, pero el sabor sigue siendo igual de fuerte, ok. Así que ya tenemos las tres hierbitas aquí. Las vamos a asociar un poco, porque como quiera con la licuadora, las vamos a procesar. Porque tenemos aquí el choc. ¿Y se pica lo más pequeño posible? Sí, depende, porque como yo lo voy a hacer con el hand blender, pues el hand blender no muele igual de fino que una licuadora que tiene más potencia. Pues el hand blender prefiero ya molerlo para ayudarlo, ok. Porque aquí tenemos ya el hand blender, que esto lo pueden conseguir hasta en Walmart, en cualquier tienda o el departamento. Y si no se puede hacer en una licuadora traición. Una licuadora, exactamente. Porque ya tenemos la crema de cilantro, tenemos el ajo, echamos un poquito de sal. ¿Me puede hacer la sal? La sal. Yo creo que está acá. Ah, mira, aquí tengo. Ok. Echala aquí un poquito. ¿Sigo? Ok, ahí estamos, ok. Ya tenemos la crema. Luego de tener la crema, los fideos se van a servir con pollo, ok. Son unos fideitos salteados con pollo y salsa verde. Oye, esos fideos, la gente que está en la universidad o recuerda sus años universitarios, seguramente comieron mucho el ramen. Exacto, también. Sí, no, es que con el ramen, con el fideos se pueden preparar varias recetitas que no solamente en la sopa. Lo que ya tenemos aquí ya, lo que es el aceite caliente. Vamos a añadir el pollito, que siempre ya lo tengo marinado ya, pero me gusta marinarlo. Así que lo que uno va preparando, deja maritando del pollo. Exacto. Tenemos un par de piecitas. Ok. También los fideos se cocinan igual, se cocinan alrededor de 3 a 5 minutos, preferiblemente 3 minutos, porque ya la salsa va a estar hirviendo y va a terminar de cocinar el fideo. Creo que es bueno llevarlo a un poco menos de ardiendo. Bajamos los fideos. Seguimos cocinando el pollito, ya la salsa ya la tenemos lista, es una crema de cilantro con albahaca y guacatay, que es la menta y albahaca peruana. Vamos a ir cocinando el pollito, sellándolo bien. ¿La salsa la vas a utilizar durante el proceso de cocinar o la salsa es algo que se va a utilizar por encima como decorativo? No, la salsa, una vez está el pollo, vamos a incorporar la salsa al sartén. La vamos a hervir hasta que reduzca un poquito y cuando ya esté reducida, ahí vamos a añadir los fideos. Sarteamos varias veces hasta que queden en realidad como tú prefieras. Si la quieres bien aguadita, pues la sacas al momento. Si la quieres más espesita, a mí me gusta un poquito más espesita. Así que yo espero que reduzca un poco, la sarteamos para que no quede exceso de salsa a la hora del plateo, ¿ok? Bueno, mientras esto va cocinando, chef, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar les tenemos ya esto completado. Además de eso, tenemos otra receta expulsión aquí peruana. Gracias a chefito. Vamos a una pausa, no se vayan, que venimos con más. Seguimos aquí, amigos, en Prime Bites de Prime Time con el chef Jonathan Cruz de Chivo. Huele, huele rico. Tenemos a la representación femenina del programa aquí con nosotros en la cocina. Jonathan, decidimos que aunque íbamos originalmente a hacer dos recetas, la segunda la dejamos por otro día y vamos a terminar esta bien hecha. Exactamente. Así que vamos a ver lo que nos quedamos. Ya tenemos el pollito ya cocido, eso sale con huevito frito encima, el huevito pues le echamos aceite, tiramos el huevo desde frío. Espérate. Para que te fríe así bien bonito, tienes que tirar el huevo desde frío para que vaya cocinando poco a poco, porque si lo tiras ya con el sartén caliente, te va a empezar a burbujear y se te va a quemar los bordes. O que si quieres que te quede así bien blanquito, tienes que hacerlo con el sartén frío, ¿ok? Cintia. El sartén frío. ¿Qué tal va a hacer el huevito? Sartén frío caliente. A mí, yo lo hice hoy así. Ok, pues. Mira, Cintia se va a hacer el huevito así, empezando por lo básico, tú puedes. Carlos, yo puedo brillar en la cocina. Te apoyamos, colega, aquí en la cocina. No, mire, es que hay gente que se intimida por eso. Ella se lo va a comer, olvídate. Ok, pues déjame explicar la cosita rápida, porque tal vez tengo dos cositas y para que la gente interrumpa. No, no, cuéntanos. En otro caso, déjenle chistecitos y atiendan a la receta, por favor. Ok, pues ya tenemos, ya le echamos la crema, que ahorita preparamos la crema de cilantro, pero tenemos huevito. Vamos a echar los tallarines. Es bien sencillo. Cocinas el pollo, luego echar la salsa. Ahora va a mezclarlo con los fideos. Una salteadita aquí, que para que es mucho regulú. Ok, que caliente bien. Aparte de eso, esto lo va a acompañar con la salsa creya peruana, que siempre se compone de cebolla, ajo, limón, tomate. Y en este caso, a mí me gusta echarle un toquecito de spicy y amarillo, ok. Esto también es otro de los toques que prepara el restaurante, aunque en Chivo saben que pueden encontrar todo este tipo de recetas ricas. Tenemos el limoncito. Siempre le da un poco de aceite. La salsa siempre es bueno prepararla al momento. No la dejes precocida, porque la queremos fresca, para que se mantenga la cebolla ardente y no se cocine con el limón, ok. Es parecida a una salsa de ceviche, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Básicamente es como hacerse ceviche. Ok, ya tenemos los fideitos con una pinza para picar steak, para manipular mejor las carnes. Vas a meterla así a lo largo de los fideos y le vas a dar vueltas. Oye, qué técnica. Para recogerlo. ¿Cómo se llama eso? Básicamente esto es una pinza para picar carne. No es una pinza, es como un tenedor. Como un tenedor, ok. Parecido un tenedor para picar carne. Oye, aquí tenemos. Estamos aprendiendo de varias cosas aquí en la cocina de Frank Bar. Esto, pues yo lo voy a hacer con la mano aquí, lo voy a colocar sobre el plato. Vamos a añadirle unos cuantos pollitos más. Caderita por aquí, caderita por allá. Qué rico. Dejame ponerle el huevito. Aquí pues se pasó un poquito, quería que fuera más sin crust, como tal. Un poquito de la cerveza. Voy a tener que usar las manos, disculpen. Mira, las mejores herramientas que tenemos son las manos. Exacto. Además, el chefito Cruz se lavó las manos antes de volver, porque yo lo vi. Sí, yo lo estaba viendo y se lavó las manos. Porque siempre lo hago ahí. Que siempre lo hace de eso. Tenemos la salsita, vamos a ponerle un puntito más de crema de amarillo, para el que lo quiera más spicy. Y le vamos a ponerle un toquecito de micro cilantro por encima. ¿Ok? Y básicamente, ese sería el plato. Vídeos salteados en salsa verde, de cilantro y guacatay, con la salsa criolla, caderita y un huevito frito encima, para los que les gusta todo con huevo. Hay gente que les gusta todo con huevo. El que se coma ese plato no se va a quedar con hambre definitivamente. Así que yo sé que ustedes están locos por probarlo, pero voy a pasar para este lado. Chefito, lo eres todo. Muchísimas gracias. Espérate, se me olvidó, espérate, un detalle, un detallito. Espérate, el queso, el queso. El queso, el queso, el queso. El queso, le damos un toquecito para, un poquito más de blanco por encima. Ahora. Ahora sí. Ahora sí estamos gozando, amigos. Muchas gracias al chef Jonathan Cruz de Chivo por acompañarnos aquí en la cocina de Prime Bites. Y si usted...